¿Qué onda? Esto es música en el museo y nosotros somos estudiantes de la clase de producción de Liz Lut. Esto es otra luna de los invisibles. Otra luna me lleva a un profundo amanecer. Lunas turbias, no puedo ver, no puedo escapar. Y me quieres rescatar, pero no sabes cómo aterrizar. Y me quieres rescatar, pero no sabes cuándo me eclipsar. ¡Navigar! Voy a volar, que siento que el cielo me va a atropellar. Voy a volar y escapar. Voy a volar, que siento que el cielo me va a atropellar. Voy a volar y a volar y a llegar. Voy a volar y a volar y a volar. Voy a volar, que siento que el cielo me va a atropellar. Voy a volar y a volar y a volar y que siento que el cielo me va a atropellar. Voy a volar y llegar. Voy a volar y a volar. ¡Gracias!